TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA no baja la guardia. La Gobernación de Boyacá busca junto con esa entidad proteger los atos ganaderos del departamento y garantizar la continuidad de los mercados de carne en 13 países del mundo. Acá en Boyacá estamos tomando unas medidas respecto al foco que se presentó en Arauca como la implementación de unos puestos de control. Por ejemplo, reforzamos unos que ya teníamos en Chita, en Sobatá y en Ventaquemada. Además de eso, generamos uno nuevo en Socha, que solamente es para desinfectar los camiones que provengan por esa ruta, porque es que por esa ruta nosotros vemos que por allá es donde más fácil ha pasado el contrabando y es ahí donde hacemos la desinfección y montamos uno nuevo con la polfa en Paipa, que fue en el que el fin de semana pasado encontramos un ganado que provenía de Venezuela y el cual tuvimos que necesariamente sacrificar. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. El premio mayor más grande de Colombia.